Konnichiwa gente y bienvenidos. Esa vez quería hacer un vídeo sobre control de mapa, entonces voy a empezar por Crossfire. Vamos a hacer primero, aquí tenemos el mapa, vamos a ver un poquito algunos consejos y demás y luego vamos a jugar una partida allí. Para que os situéis un poco, aquí estaría Alpha, aquí estaría Bravo y aquí estaría Charlie, ¿de acuerdo? He de decir que todos estos consejos que yo os voy a dar ahora y demás, vais a ver que en mis vídeos yo muchas veces no los sigo, no los sigo al pie de la letra. Eso es por dos motivos. Primero, no los tengo interiorizados y segundo, el jugar y hablar a la vez, la verdad es que aún no lo controlo muy bien. Entonces, cuando juego solo, sin estar grabando, pues intento centrarme más en esto. Entonces, vamos a empezar, si estamos apareciendo en Alpha, vamos a hablar tanto de una partida que sea de duelo por equipos, como de dominación, como de hardpoint. Entonces, vamos a empezar hablando de hardpoint. Lo primero, ya sabéis que las posiciones son rotativas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera posición sería esta de aquí, la segunda esta, tercera, la cuarta la zona de aquí, ya sabéis que aquí este sería uno de los respawns, y por último la quinta zona esta de aquí. Entonces, esto es rotativo, así que una vez que, si veis que falta muy poquito tiempo para una, pues entonces nos movemos a la siguiente. Incluso si la tiene el enemigo y quedan tres segundos, es absurdo intentar ir a por ella. Vamos a proteger la zona que vaya a la siguiente. Entonces, ¿cómo atacar las diferentes zonas? Vamos a empezar, por ejemplo, desde aquí. En la zona esta de aquí, es bastante sencilla de proteger, porque nosotros podemos acceder desde esta casa, y entrando desde esta casa vamos a tener que dar la vuelta, y todos los de aquí van a tener un cono de visión perfecto para nosotros, tanto como si vamos también toda esta zona. Entonces, algo que no se suele hacer mucho, y yo en hardpoint muchas veces sí que lo hago, es rotar por toda esta zona de aquí, saltar por aquí, y entonces intentar venir hacia aquí. El único problema que tiene esta ruta es justo esta zona de aquí, esto de aquí. Es lo que más nos puede putear, porque sí que nos pueden ver desde las ventanas, pero en principio no se lo suelen esperar. Siguiendo con la siguiente zona, en orden de aquí, sería esta de aquí. Ya sabéis que esta de aquí se puede proteger muy bien estando aquí dentro. Me echáis un par de sistemas tropic para que no os puedan colar granadas desde abajo, por ejemplo, y luego lo único sí, hay que tener muy controlada la escalera esta de aquí, porque esta de aquí seguro que la tenéis, el equipo la va a tener controlada, pero esta muchas veces, esta de aquí, se olvida. Cuando vais a atacarlo, una buena zona también es si nos metemos por aquí dentro y subimos, desde esta ventana podemos ver toda esta parte de aquí. Esa parte de aquí es bastante buena para controlar, porque se suelen quedar siempre en esa zona. Entonces, aunque uno del equipo se quede por aquí fuera, tiene un cono de visión bastante bueno justo de esta zona de aquí. Si los otros están entrando, ellos van a tener que estar mirando hacia aquí o hacia aquí, entonces os van a dar la espalda para el que esté aquí. Es una zona bastante buena, esta de aquí, pero ya os digo, no sirve para coger la zona, para coger el punto, pero sí que sirve para poneroslo más fácil a vuestros aliados. Luego, esta zona de aquí. Aquí tened en cuenta que lo que es subir arriba solo se puede subir por dos sitios. Cuando entramos por este callejón de aquí, por las escaleras, que es bastante fácil de proteger, con que se ponga un tío aquí mirando incluso un poquito más dentro y mirando hacia la puerta, la tiene protegida. Y luego, si nos metemos dentro, ya sabéis que por aquí hay unas escaleras que hacen esto y entonces entran. Estas escaleras, para cuando vayáis hacia el punto, es también bastante complicado porque si vemos las escaleras que hacen esto, en esta dirección, alguien se puede poner justo aquí o justo aquí y os van a ver tal cual entréis en las escaleras, os van a ver por la espalda. Entonces, entrar siempre de espaldas y apuntando hacia arriba. Y, por supuestísimo, unos cuantos, bueno, unos cuantos, al menos un sistema tropi por aquí para las posibles granadas que nos puedan echar de aquí. Si ya tenéis el punto y el respaldo del enemigo está en esta zona de aquí, el balcón de aquí y las ventanas también están muy muy bien porque te permiten controlar toda esta zona sin demasiados problemas. Lo único, id cambiando de ventana, ¿de acuerdo? No os quedéis siempre en la misma ventana. Si matáis a un pan en esta ventana, poneros en la siguiente y entonces empezad desde ahí. Y mucho ojo con los que vayan a venir por aquí. Si este es su respawn y están empezando a salir por aquí, ya sabéis que que den toda la vuelta por aquí es bastante menos probable que se metan por la casa y entonces intentan acceder por aquí. Pero el balconcito este de aquí no está de más porque te permite controlar todo esto de aquí. Entonces al menos uno del equipo yo lo pondría ahí sí o sí. La zona de esta de aquí, que es decir, creo que es de las más complicadas de defender porque es demasiado abierta. Depende de dónde pongas los sistemas tropi. A lo mejor ni siquiera te dan. Pero bueno, esta creo que es bastante simple tanto para atacar como para defender porque creo que no tiene excesivo misterio. Al igual como la de aquí. Lo único es que esta de aquí, que va a ser la última, sí que se ve, ¿no? Esta de aquí, que va a ser la última, aparte de, obviamente, los que os vayan a salir por aquí, los que os vayan a salir por aquí y los que puedan ir muy pegaditos al muro, ¿de acuerdo? Y luego justo atacar. Si vais muy, muy, muy pegados al muro, ellos, a no ser que salgan fuera, no os van a poder ver hasta que los tengáis ahí. Sin embargo, desde aquí, desde esta zona de aquí, desde la calle normal y desde esto de aquí, lo tienen muy bien para controlar. Y luego, al menos una persona sí que se puede subir a esta zona de aquí con un sniper simplemente para molestar. Porque a los que estén aquí, con un fusil de asalto desde esta zona, desde estas ruinas, que luego en la partida veremos cómo subir, que la verdad es que se utiliza muy poco y es normal que se utilice muy poco, pero bueno, en determinadas situaciones puede estar bastante bien. Lo he dicho, con un fusil de asalto sí que podéis controlar bastante bien esta zona de aquí. Pero todos los que vengan por aquí, como alguno vaya con un sniper, lo tenéis bastante, bastante más jodido. Ahora lo veremos en la partida. Para defender alfa, puede que sea una de las más sencillas de defender, porque ya sabéis que os podéis poner incluso todo por aquí. Este respawn, la verdad es que esta calle es muy larga y todos los que empiecen a venir por aquí, o se ponen por aquí, como no lleven un sniper, lo van a tener chungo si vosotros estáis por coches o por aquí, incluso justo en esta zona de aquí. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que si estáis defendiendo alfa y ellos tienen bravo y charly, estáis jodidos. Porque alfa seguramente no lo perdáis, pero vais a perder la partida. Entonces, alfa ya os digo, es muy, muy sencilla de proteger. Si alguien se queda defendiendo alfa, no olvidéis esta zona de aquí, porque es bastante, bastante interesante. Y normalmente la gente que viene por aquí, lo primero que mira, obviamente, siempre es esta zona de aquí. Y luego, no sé por qué, al menos yo las veces que me he puesto cubriéndolo desde aquí, muchos tienden a mirar luego hacia esta zona de aquí, pero pocos miran esta. A la hora de atacarlo, lo mejor siempre va a ser venirnos todo por aquí, ya sabéis que este corredor es muy poco transitado, y podéis subir, bajar por aquí y enseguida meteros. Tenéis todo esto de aquí y todo esto de aquí para poder atacar. Esta ruta, cuando la hacemos desde charly, está bastante, bastante bien. Bien, yo la prefiero a esta de aquí, por el hecho de que una vez que estás aquí en la casa, cuando salgas, todos estos de aquí te van a poder ver. Entonces, la verdad es que me gusta mucho más, digamos, que la ruta A a la ruta B. Me mola bastante más. Para defender bravo de aquí, o para atacarla, si nacéis desde alfa, lo ideal es que al menos una persona se quede cogiendo alfa, pero todos los demás se vengan aquí a bravo. Dentro de bravo, cuando lo estáis cogiendo, sabéis que os van a entrar desde aquí, esta línea, la tenéis que cubrir muy bien. Desde aquí, porque todos los que vayan por dentro también. Y luego, mucho cuidado con los que se metan por la casa, o den la huilda por aquí, y os puedan coger por la espalda. Entonces, para defender bravo, mientras la estamos tomando, yo pondría a un tío por aquí, otro tío por aquí, que miren esta zona, que simplemente se encarguen de toda esta zona, por supuesto con un sistema tropi, sí o sí. Y luego, otro tío, o cubriendo esto, que lo puede cubrir desde la propia escalera, ¿vale? Pero para que nadie entre por la casa, suba y os pueda aparecer por aquí, y a lo mejor uno aquí, mirando justo esta zona de aquí, que alguno va a venir. Mucho ojo, porque por aquí os pueden venir tanto por abajo, como si han subido por arriba, pueden lanzarse desde el balconcito que hay, ¿de acuerdo? Y luego, para defender, Charlie lo mismo. La zona esta de ruinas puede ir bien, pero sabéis que os vais a llevar un par de kills y luego enseguida os van a matar, a no ser que llevéis un sniper y vayáis cambiando de posición constantemente. Pero bueno, para defender Charlie, sin duda alguna, hay que defender muy bien esta zona de aquí, que es muy peligrosa, aunque parece muy fácil de defender desde aquí, esta zona es muy peligrosa, sobre todo cuando la partida ya lleva un poquito de tiempo y la gente se ha desperdigado. Y luego, mucho ojo con el alto que hay aquí, porque lo mismo, tienen una visión bastante buena con un sniper y pueden limpiarlo. Seguramente, la mejor forma de defender Charlie van a ser los edificios estos de aquí, quizás un tío acostado aquí no estaría nada mal. Y luego también, tener muy en cuenta esta zona de aquí. Hay un contenedor y demás, y ahí os podéis esconder bastante bien para defender siempre el punto. No os digo que os quedéis ahí siempre, obviamente, rateando, porque es lo mismo que en esta zona de aquí. Esta zona es muy buena zona para llevaros un par de kills, pero luego enseguida tenéis que salir de ahí, porque ya os van a adivinar dónde estáis. Y luego, en duelo por equipos, ya termino con esto, la mejor forma de cambiarle el respawn a los enemigos, porque el respawn más puteante es este. Si el enemigo está aquí y tiene unos cuantos snipers, lo tenéis jodido para atacarles. Si juegan muy pasivo y demás. Entonces, si vais a atacar alfa, desde aquí, yo sin duda alguna me vendría por aquí y un poco de caña desde arriba, que ya sabéis que tenéis tanto la ventana como justo desde aquí. También podéis disparar a unos cuantos. Luego, algo que también me gusta hacer mucho es cuando nos venimos desde aquí, conforme salimos, subimos rápido a las escaleras y entonces nos quedamos por aquí. Desde aquí tenemos un cono de visión que, aunque no nos va a poder afectar a todos los que están aquí, podemos controlar muy bien toda esta zona de aquí y estamos en la altura, tenemos ganada la altura. Y es más segura, aunque te vas a llevar muchas menos kills, que esta de aquí, pero desde luego es más segura. Para ir hacia el otro lado, exactamente lo mismo. O nos venimos por aquí, mucho cuidado con esta zona, por los snipers que se puedan poner aquí, que tienen un cono de visión perfecto de ahí y algunos incluso se ponen simplemente desde aquí al principio de la partida. Entonces, esta zona de aquí, mucho cuidado. Podéis correr hasta donde está el coche y luego aquí, pegar un salto y deslizaros. Pegando un salto y deslizarnos, ahora veréis, pero llegamos casi 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 hasta el otro coche. Y ya nos podremos meter por aquí para intentar salirles desde aquí. Mucho más segura es venirnos por aquí. Sobre todo cuando, ¿sabéis que esto es zona sniper total? Que todo el equipo parece que esté aquí metido. Pues esto de aquí, venirnos por aquí y atacar desde aquí, es perfecto porque muchos de los snipers van a tener el cono de visión mirando hacia aquí. Y no siempre se esperan que les vaya a aparecer alguien justo de aquí y tan tan pegadito. Lo bueno que tiene es que muchas veces vais a poder conseguir unas cuantas kills de todos los snipers que estén aquí y luego entrando por dentro, todos los que están aquí. Mucho cuidado con las minas y luego si no, subir, que esto ya sabéis que tiene un primer piso. Espero que más o menos lo hayáis podido ver y vamos a hacer una partidita para enseñaroslo in situ. Ok, estaba viendo que la explicación me ha quedado súper larga. Espero que en los siguientes vídeos hacerla más cortita. Lo que pasa es que creo que, no sé, dejadme en los comentarios qué os parece y lo vemos. Esta de aquí es la parte que os decía que se pueden sacar unas cuantas kills si os metéis por aquí. ¿De acuerdo? Fijaos qué visión tenemos, brutal, con un sniper. Esta zona de aquí es la que os digo que es muy sencilla de cubrir con un fusil de salto, pero sí que toda la zona de aquí es un poquito más compleja. Entonces, de aquí también podéis saltar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, aquí os podéis llevar unas cuantas kills sin problema. Lo único es que tenéis que tener mucho cuidado e ir cambiando. Esta zona de aquí, con un sniper, también es muy buena. Fijaos que simplemente es meternos aquí, pero es que estamos muy, muy bien cubiertos. Luego, para defender Charlie y demás, lo que os decía era toda esta zona. Fijaos que esto se utiliza muy poco, pero es que desde aquí controlamos Charlie muy bien, muy, muy bien. Y es muy raro que alguien que nos salga desde aquí, venga por aquí. ¿Sabes? Es muy, muy extraño. Entonces, la forma más fácil para llegar hasta el otro sitio es esta de aquí. Si estamos jugando en buscar y destruir y demás, esta zona, hay que tener mucho cuidado por aquel de allí. ¿De acuerdo? Todo esto que nos pueden ver. Una buena forma para hacerlo es, nos deslizamos hacia aquí. ¿De acuerdo? Y fijaos que esto lo tenemos ahora cubierto. Llegamos más o menos hasta aquí y entonces de aquí ya nos vamos. Haciendo esa pequeña L tardamos más, pero nos aseguramos que al menos si hay algún sniper bastante bueno en el otro equipo, le sea mucho más complicado pillarnos. Una zona también muy buena de aquí es... Espérate. Que me he puesto ahí nervioso. Es esta zona de aquí, justo donde estoy ahora, está muy bien. Bien, esto de aquí se puede atravesar bastante sencillo, así que no tengáis miedo en disparar. Esto creo que yo os lo dije en un desktop, en un vídeo, pero cuando venimos por aquí tenemos que cubrir tanto esa zona como mucho ojo con esta. Entonces yo normalmente lo que hago es venirme apuntando hacia aquí, pero teniendo siempre un ojo listo para cambiar aquí. Pero siempre cuando nos vengamos, un poquito así. Sobre todo también porque podemos ver si algún enemigo pasa. Si nosotros vamos viendo y vemos que algo rojo que se mueve hacia aquí, aquí ya podemos ir mucho más tranquilos de que no nos va a pillar tan jodidos. Cuando nos venimos por esta parte de aquí, hay que tener mucho cuidado a la hora de subir porque estás bastante vendido. En esta zona de aquí, como ya lo sabéis mucho, este ventanal es muy bueno para estos snipers. Es muy bueno para esos snipers, pero también se le puede dar una pequeña vuelta para no estar siempre en el mismo. Vamos a mirar ahora, aprovechando esta zona de aquí. Cuando venimos, esto de aquí es bastante crítico, es una zona bastante caliente. Mucho ojo también con aquella parte de allá. Si estáis protegiendo bravo, una buena zona, aunque parezca mentira, es que esto suele ser bastante buena porque realmente te está cubriendo el 50% de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Al estar simplemente aquí. Para atacarla desde este lado, mucho ojo también con este spot de aquí. Es bastante bueno. Os podéis sentar y tenéis bastante buena visión dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que solo se os va a ver la cabecita, entonces está bastante bien. Aunque no tenéis vosotros una visión brutal, no está del todo mal. Cuando venimos por aquí, por supuesto... Madre mía. Por supuesto, mucho ojo. Primero con la ventana del fondo. Vale, no sé por qué... A ver si me dejan... Venirnos por aquí es una de las peores cosas que podéis hacer, probablemente. Pero bueno, mucho cuidado, lo he dicho. Cuando subamos esto, siempre mirando aquí. Porque si no es muy fácil cubrir algo desde aquí. O incluso desde aquí. ¿De acuerdo? Bastante puteante. Aquí, lo primero, mirar esto de aquí mientras nosotros venimos. Estamos mirando esto de aquí. Luego aquí. Y luego, por supuesto, aquí, que es muy típico. Lo que os también comentaba, ahora creo que hay justo alguien aquí. Vamos a acabar con él. Nada más salir, si nos venimos aquí arriba. Esta zona es la que os decía que es muy buena para Hardpoint. Cuando tenéis que cubrir, cuando vuestro equipo va a cogerlo. Todos los que estén ahí arriba, fijaos que tenemos mucha, mucha, mucha visión. Y aunque no estemos cogiendo directamente el punto, estamos ayudando bastante, bastante a nuestro equipo. Y creo que más o menos lo hemos visto todos. Y no creo que con la explicación del mapa se ha quedado bastante bien. Sin más, gente. Lo he dicho. Si queréis que siga haciendo vídeos de otros mapas, dejádmelo en los comentarios. O darle un like o algo así para que yo sepa que este tipo de vídeos os molan. Y en los comentarios de cine, si os parece bien hacer estos vídeos un poquito más largos. Pero me centro bien en explicar lo que quiero explicar al principio. O lo reduzco mucho más para que sean vídeos más pequeños. Sin más, gente. Espero que hayáis disfrutado, que os haya servido un poquito de ayuda. Y nos vemos con el próximo. Ya, ne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!